Hoy se espera el 89% de probabilidades de que llueva, entonces vientos de 15 a 20 kilómetros por hora, ayer los tuvimos hasta 70 kilómetros por hora, entonces pues sí esperemos que el viento no nos afecte tanto como ayer, la caída de árboles, de postes, todo esto, a eso el viento es el que ayudó un poco con la lluvia torrencial, los vientos, los árboles, los postes que cayeron, pues fue en su mayoría porque los árboles caían sobre ellos, sí decirle a las personas que cuando paren su vehículo lo apaguen, hay que apagar el vehículo, no dejarlo prendido porque sabemos que el agua sube, nos empieza a tapar el escape y todos esos vapores se nos van hacia el motor y si tenemos prendido el vehículo, pues nos va a entrar al mismo, adentro de la cabina, entonces sí que tengan mucho cuidado, muy lamentable, fueron dos adultos, dos menores de edad y sí procurar, te paras, apaga tu vehículo, no lo dejes prendido ni con el aire acondicionado porque todos estos gases de monóxido nos pegan, que tengan mucho cuidado, pedirles que como lo hicieron ayer muchos vehículos, se pararon a esperar que la lluvia baje, que no se arriesgue, que no se sigan su camino en vehículos para evitar accidentes o evitar alguna situación lamentable como las que tuvimos ayer, apagar el vehículo. Fueron 29 árboles caídos, que es el reporte que ellos están pasando, 5 espectaculares también, 4 que se cayeron, 1 que estaba en riesgo, 2 bardas dañadas, entonces tuvimos ahí algo de trabajo en Capital y reconocerles como siempre a Municipio Capital el trabajo realizado. Ayer todo lo más fuerte, los daños que se sintieron fue en Capital, en Aguascalientes Capital, Jesús María fue el único que nos reportó un árbol caído, pero la lluvia más fuerte, torrencial, llegó aquí en la Capital, pues tuvieron ellos un trabajo muy pesado, estuvimos trabajando con ellos nosotros, traíamos dos unidades en apoyo en algunas situaciones que nos decían que los apoyáramos, porque se les vino muy fuerte, ¿no? Y mis respetos para el municipio, como siempre lo he dicho, pues es el que le tocó salir, estuvieron funcionarios de primer nivel como Jaime Beltrán, estuvo Wizard de Obras Públicas, estuvo el Flaco España, abanderados por el alcalde que también estuvo él trabajando en este asunto. ¡ComoJabrán!